PISO Número 20 Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito 19 Te reto que apagues la luz Y te quiten lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú 18 17 16 15 No tiene amiga, tiene pura conocida Cállate y no le gustó gastar saliva Tiene una manera diferente 14 Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos 13 Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos 12 Saliste mediante y no sabías que eras Tú también Gózala Que la vida es una mami Gózala 11 Se va pa' la calle En busca de un gangueo Ella no quiere amores PISO Número 10 Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby 9 Quiero una chica Quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal 8 Aquí, aquí, ya Sabe que no soy feliz Mami 7 Sabe si te lo quito Tote a poquito Tote la música Sea tu grito 6 Pilo no lo sé 5 Ese es mi niña Cualquiera se encariña De lejito mi niña 2 Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Llegamos al piso más importante Al piso en donde todas las canciones quisieran estar En Radio OETH PISO Número 1 Cuando me veo Ahí donde no has llegado Sabe que yo